Pues buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Nos encontramos una vez más en este día, en este día 26, jueves 26 de marzo del 2020. Jueves sacerdotal, jueves de adoración también al Señor. Pues estamos aquí para hacer nuestra oración de la mañana. A lo mejor ya un poco más tarde, pero nunca es tarde para orar. Nunca es tarde para encontrarnos con Dios a través de la oración. Mis hermanos y hermanas en este momento, vamos a vivir este momento. Vamos a disponernos, vamos a disponer nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo para el Señor. Así que quiero que empecemos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, Dios. Amén. Me basta a Dios solo este pensamiento. De tal manera el corazón me llena Que toda dicha a su dulzura ajena Es causa para mí De más tormento En la infinita plenitud que siento Ni el bien me halaga, ni el dolor me apena, pues nada ya al Espíritu encadena, que en solo Dios ha puesto su contento. Todo lo estima como inmundo lodo, el alma que de Dios está tocada, porque en su amor inmenso, transformada, solo vive de amor y de este modo, en Dios y para Dios lo quiere todo. Sin Dios y para sí, no quiere nada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso himno, me recuerda, no sé si a lo mejor está basado en algunos escritos de Santa Teresa. Me basta Dios, empieza, me basta Dios. Y dice, solo este pensamiento, de tal manera el corazón me llena. Y cierra hermosamente, ah, solo vive de amor y de este modo, en Dios y para Dios lo quiere todo. Sin Dios y para sí, no quiere nada. El alma, el alma, prácticamente el alma que, el alma que de Dios es tocada, así se siente. Así se siente que, en Dios y para Dios, pues lo quiero todo. Sin Dios y para sí misma, el alma no debe querer nada. Que crezcamos en este camino espiritual, de poder descubrir, de poder hacer crecer nuestra alma, que se deje tocar y amar por Dios, que se deje solamente saber que con Dios se tiene todo. Y solamente Dios y solamente Dios basta, solamente Dios basta. Hacemos en este día el cántico sacado del libro de Zacarías, capítulo sesenta y seis, versículo del diez al catorce. Dice el libro de Zacarías, capítulo sesenta y seis, versículo de Zacarías. Y apuraréis las delicias de sus cubres abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente increcida a las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un cántico que se usa para la oración de la mañana, especialmente un día de jueves de la cuarta semana. Y es hermoso, yo creo que es un himno de alegría, lógicamente para empezar, un día con mayor alegría y con mayor esperanza. Y por eso empieza eso, festejar, gozar, alegrados. Empieza a describir como un niño que hace un bebé cuando tiene hambre y empieza a llorar porque tiene hambre. Pero en cuanto la madre, especialmente la madre criando un bebé, pues pone al niño a sus pechos para amamantarse, el niño se calma. Porque su necesidad se satisface y así lo pone literalmente prácticamente el profeta. Es hermoso porque pienso que es Dios como madre, el Dios que en nuestro clamor, en nuestra necesidad, nos va a amamantar. Porque el niño está, yo pienso, digo, uno no se acuerda cuando era bebé, pero me imagino que pues el bebé o uno cuando era niño se sentía feliz de poder alimentarse. Porque hasta el niño se calma, se serena y hasta después de amamantar a veces se duerme, ¿verdad? Así que es este sentido de sentirse satisfecho, de sentirse nutrido, de sentirse consolado. Y por eso el señor, bueno, el profeta lo pone así, que el señor va a satisfacer nuestras necesidades. Y dice el profeta, yo haré derivar hacia ella, hablando de Jerusalén, como un río la paz. Y yo creo que necesitamos este río que venga, un río así grande de paz. Un río que traiga, pues el agua siempre es un signo de bienestar, un signo de paz. Mientras haya agua, pues también vamos a hacer sentirnos satisfechos. Que el señor derive este río en este día de paz sobre nosotros. Y nos consuele, dice porque, dice como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo. Así los consolaré yo. Sin lugar a dudas que esta imagen hermosa de Dios, que Jesús nos mostró como padre, pero en la Sagrada Escritura también se encuentra como madre. Un Dios que busca confortarnos, que busca consolarnos, que busca satisfacernos como al de deba en tiempo de hambre. Y que consuela, que consuela porque a veces, digo, uno, no porque tenga ayuda, pero a veces cuando un niño está inquieto, está llorando. A veces solamente hasta que la madre venga, hasta que la madre lo tome y lo calme, ¿verdad? Así es Dios que quiere consolarnos en este día. La lectura del día de hoy viene del primer libro de los reyes, capítulo ocho, versículo del cincuenta y uno a cincuenta y dos y cincuenta y tres a. Bueno, escuchamos del libro de los reyes. Nosotros somos, Señor, tu pueblo y tu heredad. Ten los ojos abiertos ante la súplica de tu siervo, ante la súplica de tu pueblo Israel, para atendernos siempre que te invocamos. Pues entre todas las naciones del mundo, tú nos apartaste como heredad. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura también es una lectura de esperanza, recordarnos, porque yo creo que no es como que le recordemos a Dios, pero recordarnos, dice, nosotros somos, Señor, tu pueblo y tu heredad. Dios lo sabe, nosotros necesitamos creer esto, que somos su pueblo y su heredad. Y se le pide a Dios que tenga los ojos abiertos ante la súplica del siervo y ante la súplica del pueblo. Creo que Dios lo está, y a veces pienso que la oración nos ayuda a nosotros. No es que le ayude a Dios, nos ayuda a nosotros, por eso mantenernos en oración es agarrar más fuerzas, encontrar esa presencia de Dios y por lo tanto se haga más verdadera en nuestras vidas. Porque a veces nosotros somos que, no dejamos que la gracia de Dios trabaje en nosotros, pero ahí está. Y por eso, dice, pues entre todas las naciones, tú nos apartaste como heredad. Hablando de la iglesia, los dos bautizados, la nueva Jerusalén, la nueva Israel, somos el pueblo de su heredad. El pueblo de su heredad. Respondamos a la lectura con esta antífona y repitan después de mí. Él me cubrirá de la red del cazador, me cubrirá con sus plumas. Él me librará de la red del cazador, me cubrirá con sus plumas. Dispongámonos para hacer el cántico de Zacarías en este día. Dice el antífona, no es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven, dice el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que Él nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham, concedernos que libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia, delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te amarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No es que yo dependa del testimonio de un hombre, si digo esto, es para que ustedes se salven, dice el Señor. Estaba pensando, mientras orábamos este cántico de Zacarías, que lo pueden encontrar en su Biblia, en Lucas 1, versículo 68 al 79. Bueno, es un himno fascinante, un himno muy hermoso, dado, sacado de este libro de Lucas, ¿verdad? El tiempo que Zacarías se libera de quedar mudo por haber dudado de Dios. Y al momento en que se le abre la lengua, creo que así dice la palabra, él empieza a hacer este cántico. Es hermoso, yo creo que si lo pudiéramos meditar parte por parte, sería bueno, porque es que la promesa de Dios se cumple, Dios cumple sus promesas. Y pienso a lo mejor, como en la primera estrofada, la primera línea es, bendito sea el Señor Dios de Israel. Aún en medio de la dificultad, yo creo que el bendecir a Dios, el ser agradecido, el tener un corazón agradecido, va a transformar nuestras vidas. Dice, porque ha visitado y redimido a su pueblo. En esta confianza, en esa certeza de Zacarías, de saber que Dios ha visitado, está visitando y está redimiendo a su pueblo. Dice, ha hecho surgir en favor nuestro, un poderoso Salvador, en la casa de David su siervo. La promesa del Mesías que vendrá de la casa de David, se está cumpliendo prácticamente lo que está diciendo Zacarías. Y bueno, ahí dice, así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas. En Dios, en Jesús, se cumplen las promesas de Dios. Por eso sigamos confiando, sigamos poniendo nuestras esperanzas en Jesús y en Dios. Hagamos nuestras preces, nuestras peticiones. Dios está atento a todas las necesidades y quiere el bien de todos. Por eso acudimos a Él diciendo, Señor, danos tu amor y eso nos basta. Ayúdanos a comprender la gran dignidad del ser humano para que desaparezcan los males del aborto y la eutanasia. Señor, danos tu amor y eso nos basta. Te pedimos por todos los niños y jóvenes que sientan el amor por la belleza y descubran la felicidad que resulta de vivir según tus mandamientos. Danos, Señor, tu amor y eso nos basta. Sé el refugio de todos los que sufren persecución a causa de su fe y da aliento a los misioneros para que no dejen de anunciar el Evangelio a pesar de las dificultades. Señor, danos tu amor y eso nos basta. Protege nuestras ciudades y campos para que desaparezca toda forma de violencia en nuestro país. Señor, danos tu amor y eso nos basta. Bendice a todos los que trabajan a favor de los demás. Yo creo que de manera especial recordamos a todos los equipos de salubridad, doctores, enfermeras, asistentes, bomberos, a todos los que se encargan de la seguridad y de la salud en este tiempo. Por ello, que su entrega generosa despierte en todos el deseo de ser mejores. Señor, danos tu amor y eso nos basta. Acompaña a todos los que se han levantado tristes o viven agobiados por los problemas y haz que experimente tu consuelo y encuentren la paz. Señor, danos tu amor y eso nos basta. Pues seguimos pidiendo por cada una de las familias, especialmente de esta parroquia de Santa Rosa de Lima, pero también de las familias que conocemos, familiares, amistades, personas que nos han pedido oraciones en este tiempo. Pedimos por ellos que el Señor les dé fortaleza, les dé ánimo y les consuele, roguemos al Señor. Señor, danos tu amor y eso nos basta. Pedimos también por los esfuerzos que se están haciendo para combatir este virus, por las personas que están poniendo tiempo y esfuerzo, dinero, que sean recompensadas en su esfuerzo, buscando el bienestar por otros y que creo que eso es algo muy cristiano. Que el Señor les bendiga, roguemos al Señor. Señor, danos tu amor y eso nos basta. Quiero que dejemos un momento de silencio para que cada quien ponga delante de Dios en este tiempo de oración sus necesidades personales. Señor, danos tu amor y eso nos basta. Por esas intenciones, roguemos al Señor. Señor, danos tu amor y eso nos basta. Con esta confianza en un Dios que nos ama como madre, que nos ama como padre, que nos ama como pueblo de su heredad, vamos a ofrecer esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tenga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Imploramos, Señor, con fervor tu misericordia para que hagas que convertidos por el arrepentimiento y ejercitados en las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues vamos a hacer una pequeña meditación, una pequeña historia que no sé, pienso que va hasta cierto punto en sintonía con lo que estamos viviendo, lógicamente que está enfocada en la salvación que recibimos de Jesús. La salvación que recibimos de Jesús es como una cierta historia que da una metáfora de esto. Pienso que nos hace recordar el gran amor de Dios al entregarnos a Jesús. Al entregarnos a Jesús. La reflexión dice, ¿entregarías a tu hijo? Y digo, a lo mejor el parecido es pura coincidencia, pero, bueno, digo, que nos dé más esperanza y más más entrega a Dios. Dice la historia. Es la tarde de un viernes típico y estás manejando hacia tu casa. Sintonizas la radio. El noticiero cuéntame historia de poca importancia. En un pueblito lejano han muerto tres personas de alguna gripe que nunca antes se había visto. No lo piensas mucho. Sigues manejando. El lunes, cuando despiertas, escuchas que ya no son tres, sino treinta mil personas que han muerto en las colinas remotas de la India. Gente del control de enfermedades de Estados Unidos ha ido a investigar. El martes ya es la noticia más importante en la primera plana del periódico porque no solo es la India, sino Pakistán, Irán, Afganistán y pronto la noticia sale en todos los noticieros. Le están llamando la influencia misteriosa. Y todos se preguntan, ¿Cómo vamos a controlarla? Entonces, una noticia sorprende a todos. Europa cierra sus fronteras. No habrá vuelos a Francia desde la India ni de ningún otro país en el cual se haya visto la enfermedad. Por lo cual, por lo del cierre de fronteras, estás viendo las noticias cuando escuchas la traducción de una mujer en Francia que dice que hay un hombre en el hospital muriendo de la influencia misteriosa. Hay pánico en Europa. La información dice que cuando tienes el virus es por una semana y ni cuenta te das. Luego tienes cuatro días de síntomas horribles y mueres. Inglaterra cierra también sus fronteras, pero es tarde. Pasa un día más. Y de ahí el presidente de los Estados Unidos cierra las fronteras a Europa y a Asia para evitar el contagio en el país hasta que se encuentre en la cura. Al día siguiente, la gente se reúne en las iglesias a orar por una cura. Y entra alguien diciendo, prendan la radio y se oye la noticia. Dos mujeres han muerto en Nueva York. En horas parece que la cosa invade a todo el mundo. Los científicos siguen trabajando para encontrar el antídoto, pero nada funciona. Y de repente viene la noticia esperada. Se ha descifrado el código de ADN del virus. Se puede hacer el antídoto. Va a requerirse la sangre de alguien que no haya sido infectado y de hecho, en todo el país se recorre la voz de que todos vayan al hospital central para que se les practique un examen de sangre. Vas de voluntario con tu familia, junto a unos vecinos, preguntándote qué pasará. ¿Será esto el fin del mundo? De repente el doctor sale gritando un hombre que había leído en su cuaderno. El más pequeño de tus hijos está a tu lado. Te agarra la chamarra y te dice, papi, ese es mi nombre. Antes de que puedas reaccionar se están llevando a tu hijo y gritas, esperen. Ellos contestan, todo está bien, su sangre está limpia, su sangre es pura. Creemos que tiene el tipo de sangre correcta. Después de cinco largos minutos salen los médicos llorando y riendo. Es la primera vez que has visto a alguien reír en una semana. El doctor de mayor edad se acerca y te dice, gracias, Señor. La sangre de su hijo es perfecta, está limpia y pura. Podemos hacer el antídoto contra esta enfermedad. La noticia corre por todas partes, la gente está orando y riendo de felicidad. En eso el doctor se acerca a ti y a tu esposa y les dice, ¿podemos hablar un momento? Es que no sabíamos que el donante sería un niño y necesitamos que firmen este formato para darnos el permiso de usar su sangre. Cuando estás leyendo el documento te das cuenta de que no ponen la cantidad que necesitan y preguntas, ¿cuánta sangre? La sonrisa del doctor desaparece y contesta. no pensábamos que era un niño, no estábamos preparados, la necesitamos toda. No lo puedes creer y tratas de contestar, pero, pero, el doctor sigue insistiendo, usted no entiende, estamos hablando de la cura para todo el mundo. por favor, firme, la necesitamos toda. Tú preguntas, pero, ¿no pueden darle una transfusión? Y viene la respuesta, si tuviéramos sangre limpia, podríamos. ¿Firmará? Por favor, firme. en silencio y sin poder sentir los mismos dedos que tiene la pluma en la mano, lo firmas. Te preguntan, ¿quieres ver a tu hijo? Caminas hacia esa sala de emergencia donde tu hijo está sentado en la cama diciendo, papi, mami, ¿qué pasa? Tomas su mano y le dices, hijo, tu mami y yo te amamos y nunca dejaríamos que te pasara algo que no fuera necesario. ¿Comprendes eso? Cuando el doctor regresa y te dice, lo siento, necesitamos empezar, gente en todo el mundo está muriendo. ¿Se puede ir? ¿Puedes darle la espalda a tu hijo y dejarlo mientras él te dice, papi, mami, ¿por qué me están abandonando? A la siguiente semana, cuando hacen una ceremonia para honrar a tu hijo, algunas personas se quedan dormidas en casa, otras no vienen porque prefieren ir de paseo o ver un partido de fútbol y otras vienen a la ceremonia con una sonrisa falsa fingiendo que les importa. Quisieras pararte y gritar, mi hijo murió por ustedes, ¿qué no les importa? Tal vez eso es lo que él quiere decir, mi hijo murió, ¿qué no saben cuánto los amó? Porque así amó Dios al mundo hasta dar su hijo único para que quien cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Padre nuestro, viéndolo desde este punto de vista se nos rompe el corazón. Tal vez ahora podemos empezar a comprender qué tan grande es tu amor por nosotros. Sin palabras creo que es una una historia que representa una metáfora una imagen imagen de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué pasaría con nosotros si fuera nuestro hijo, nuestra hija, si fuera alguien muy querido para los que no tenemos hijos? ¿Qué pasaría? Yo creo que ahí es nosotros aprender a valorar pues lo que Dios ha hecho por nosotros. Aún en medio de esta situación sentirnos amados por Dios, yo creo que eso nos da mucha alegría, nos da una paz interior, nos da consuelo, nos da esperanza, nos da fuerza de sentirnos amados por Dios. Dios nos ama, Dios te ama, Dios me ama que su sacrificio en la cruz, el sacrificio que pues ya prácticamente dos semanas estaremos de este domingo, en ocho días estaremos celebrando el domingo de Ramos, recordando la pasión de nuestro Señor y de ahí la semana santa, sin lugar a dudas será una semana santa diferente, como nunca la habíamos vivido, yo creo, digo, tengo 40 y casi 43 años y yo creo que nunca he vivido una semana santa como la que voy a vivir este año pero no por eso vamos a dejar de agradecer el gran amor de Dios, el gran amor de Dios a enviarnos a Jesús y de Jesús de morir por nosotros que el que derramó toda su sangre toda su sangre para la salvación de todos que sea una inspiración para nosotros amar a los demás amarnos a nosotros mismos amar la creación y mirar un mundo diferente aún en las dificultades podemos hacer la diferencia mis hermanos y hermanas así que hay que poner lo mejor de nosotros hay que poner toda nuestra confianza en el Dios que nos ama y que Él nos ama hombres y mujeres nuevos en el Señor en esta Pascua que esperamos y les mando mi bendición les mando mis saludos y que el Señor los bendiga nos proteja en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén